Quiero decirte la verdad Yo solo quiero enamorarte Y hacerte mía nada más Yo solo quiero despertar En el silencio de tus labios Y en tu marea navegar Ay, antes de que salga el sol Yo quiero tenerte solo pa' mí Solo pa' mí Antes que ver el reloj Prefiero tu amor Y estar un ratito los dos Sin prisa para estar mejor Y así llenarte de besos Que te duren si me voy Bien pegadito los dos Bailando con el corazón Para quemarnos a fuego lento Así prefiero tu amor Y si tú quieres yo te puedo dar Mil razones para estar conmigo Mi vida, mi vida Contigo mejor me va Y si no hay tiempo yo puedo esperar Aunque sea de lunes a domingo Mi vida, mi vida Contigo yo quiero estar Y antes de que salga el sol Yo quiero tenerte solo pa' mí Solo pa' mí Antes que ver el reloj Prefiero tu amor Y estar un ratito los dos Sin prisa para estar mejor Y así llenarte de besos Que te duren si me voy Bien pegadito los dos Bailando con el corazón Para quemarnos a fuego lento Así prefiero tu amor Así es que prefiero tu amor Vamos a perdernos baby Solo para encontrarnos Ay, 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 amor Yo prefiero tu amor Quiero decirte la verdad Yo solo quiero enamorarte Y hacerte mía nada más Y hacerte mía nada más Yo solo quiero despertar En el silencio de tus labios Y en tu marea navegar Ay, antes de que salga el sol Yo quiero tenerte solo pa' mí Solo pa' mí Antes que ver el reloj Prefiero tu amor Y estar un ratito los dos Sin prisa para estar mejor Y así llenarte de besos Que te duren si me voy Bien pegadito los dos Bailando con el corazón Para quemarnos a fuego lento Así prefiero tu amor Si tú quieres yo te puedo dar Mil razones para estar conmigo Mi vida, mi vida Contigo mejor me va Y si no hay tiempo yo te voy a esperar Aunque sea de lunes a domingo Mi vida, mi vida Contigo yo quiero estar Y antes de que salga el sol Yo quiero tenerte solo pa' mí Solo pa' mí Antes que ver el reloj Prefiero tu amor Y estar un ratito los dos Sin prisa para estar mejor Y así llenarte de besos Que te duren si me voy Bien pegadito los dos Bailando con el corazón Para quemarnos a fuego lento Así prefiero tu amor Así es que prefiero tu amor Vamos a perdernos baby Solo para encontrarnos Ay, 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 amor Ay, ay, ay Yo prefiero tu amor Quiero decirte la verdad Yo solo quiero enamorarte Y hacerte mía nada más Yo solo quiero despertar En el silencio de tus labios Y en tu marea navegar Y en tu marea navegar Y en tu marea navegar